Vamos entonces con el primero. Pasamos, ya sabemos, los pies por encima de la liga y depende mucho de cuánta fuerza vas a tener para ver qué ubicación vas a tener, porque si tienes más fuerza vas a poder separar más las piernas y la liga va a quedar más corta y vas a poder tener más fuerza para jalar la liga hacia arriba. Si no, juntamos un poquito más hacia el centro, como en este caso, y vamos a trabajar los hombros. Trasladamos la liga por detrás de los brazos, ahí, en esa posición, y arriba y abajo. Perfecto. Subes y bajas lento. Recordarte aquí que no corras, sino que lo hagas muy lento y pausado el movimiento. Arriba, abajo, arriba, abajo. Cantidad de repeticiones cuando trabajamos con las ligas sintiendo que la última es la que quema, eso es bien, bien importante. Podemos hacer unas 15, podemos hacer unas 12, depende de cada uno. Arriba y abajo. Muy bien. Bien. Primer ejercicio para hombros y ahora, Jenny, nos vamos a ir a las laterales. ¿Ok? Trasladamos el peso hacia el costado. ¡Ay! Importante aquí es que mantengas una tensión leve cuando subes, ahí te quedas un ratito y bajas. Subes, te quedas un ratito y bajas. Cuéntame, ¿se va sintiendo el trabajo? Por en los hombros. Claro, todo el trabajo del brazo en general, pero estamos acá fortaleciendo los hombros laterales. El cuerpo queda derecho, sin hacer joroba en la espalda, abdomen contraído en todo momento, inhalas y exhalas al hacer el movimiento. Una más, Jenny. Perfecto. Muy bien. Ahí hemos trabajado hombros en los dos capos. En sus dos porciones. Y ahora vamos hacia adelante. Los dos. Arriba. Igualmente aquí tenemos que mantener un ratito la tensión arriba. Eso es. Llevamos las ligas hacia la parte frontal. Trabajamos hombros frontales, dándole formita y preparándonos desde ahora para la temporada de verano. Ahí. Entrenando como siempre, todo el año. Ahora, estas ligas son importantes también para aquellas personas que no pueden cargar peso. Porque por algún momento se han lesionado, por algún motivo, y no pueden cargar pesas, pueden usar esto como una excelente opción. Una más y abajo. Muy bien. Trabajamos los hombros. Y ahora nos vamos a quedarnos con una sola. Y las dos manos cogen acá la liga para trabajar los bíceps. Arriba. Y soltamos lento. Igualmente. Miren que el brazo acá está pegado al cuerpo. No lo estamos despegando. Está ahí pegadito. Llevamos la liga hacia arriba. Eso es. Y como podrás ver, si nos vamos de viaje, si vamos a estar fuera un tiempo, o no tenemos tiempo de entrenar, usemos la liga de resistencia, ahora que vivimos en espacios tan reducidos, que los departamentos son chiquitos, y que en esta época de repente no te provoca salir mucho a la calle a entrenar o hacer ejercicio, esta es una excelente opción. Y la última, arriba. Perfecto. Y vamos ahora con el otro lado. Igualmente, ponemos el pie al centro, las dos sobre una mano, y hacia arriba. Ahí. Ajustando. Miren cómo va trabajando acá el bíceps. Ajusta, suelta lento. Hay varias medidas en las lías de resistencia también. Las más detrás es más fácil, después hay un poco más gruesitas. Las más gruesas intermedias y las más más gruesas para personas ya un poquito más avanzadas que dominan esta maravillosa técnica. Arriba. Y la última, arriba y abajo. Perfecto. Complementamos ahora con el trabajo para los tríceps. Vamos a pasar la liga por atrás, en la pierna de atrás. Y vamos a ajustar. Los codos van de abajo hacia arriba. Jalando ahí. Intenso. Se siente perfectamente el trabajo que estamos realizando. Ajusta e extiende. Cuida de que los codos no se vayan a abrir. Y repite este circuito tres veces. Y una más. Arriba. Abajo. Perfecto. Soltamos ahí. Para complementar, nos quedamos con una pierna adelante, la otra atrás. Y ves que la liga queda más corta en esta porción. Y vamos a ir hacia atrás, trabajando también aquí un poquito la espalda. Muy completo, ¿verdad? Exacto. Y lo puedes usar, así es, y lo puedes usar en cualquier momento. Nosotras nos vamos a quedar aquí y volvemos con más. No te vayas.